Hola, soy Alex, batería de jarabe, y nos vemos en los estates. Hola, soy Jimmy, nos vemos en el Yuma. Hola amigos, soy Jaime, tecrista de la banda jarabe. No faltéis este año en el American Tour 2015. ¡Viva! Hola, soy Jordi de jarabe, ahora nos puede atender que nos pilláis ensayando. Nos vemos. Amigos, soy Napos de jarabe de palo, y estamos locos por ir a hacer rock and roll a United States of America. ¡Ja! ¡Nos vemos en el Yuma! ¡Ja!